¡Un paraguayo organillero! ¡Está chido! Así arrancamos este día distribuyendo las labores domésticas Y me tocó Lo más divertido Lo más chido, lo más divertido Que nunca me dejes A mí me encanta poner, bueno, creo que es cultura hogareña general mundial, ¿verdad? Poner música y hacer lo que hacer, ¿sí o no? Yo pongo una playlist Si quieren ahí después la dejamos acá en la descripción A ver ustedes, coméntenos qué canciones ponen para hacer el quehacer en su casa Ya le dimos un poco de orden a este closet Estaba muy, ya muy mal porque obviamente en la semana estamos con la rutina Jamás no poder, mi esposo y yo los dos trabajamos todos los días Entonces es difícil mantener así el orden y la pulcritud al 100% Pero en estos días libres nos damos el tiempo para volverlo todo a su lugar Y yo Y yo ¿Ok? ¿Vas a ti? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, ¿y? Eh, qué bueno, tú ya vio el terreno, ¿cómo vio? Un terreno Ah, un terreno. ¡Qué bueno! ¡Hadi, cocona y llena! ¡No voy a coger el moco! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Bueno, preparé un delicioso desayuno antes de irnos de paseo. En este caso, chorizo argentino, que va a señalar mi esposo en este momento. No se ve tan en forma de chorizo porque ya está cortado. Pero se lo compré el día de ayer, creo, o antier, que le di la sorpresa. Así quedó fascinado. Muy bueno, muy, muy bueno. Y para mí, ah, bueno, el chorizo argentino, se lo acompañé de dos huevos a su gusto de él, que serían huevos con la yema semicruda. Así le gustan a él. Para mí, preparé tortilla con huevo y aguacate. Juguito de durazno y pan de dulce que nunca puede faltar. ¡Bye! ¡Hala! ¡Hala! Gracias por ver el video. 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 Seguro que ya salieron en el video. Bueno. Ahorita van a ver a un galindillero y he querido hacer esto y a ver si me sale el día de hoy. Sí. Sígueme. Me pondré la gorra pero tiene dinero. Ahora tú, toca tú. Por favor. Le deja tocar a mi esposo. Un paraguayo organillero. Un paraguayo organillero. Amigos. Ese tipo de locura solo, solo, solo pasa con ella. Yo por si solo no me animo, en serio. Ay. Bárbaro. Si no vives. Si no vives. Entonces. ¿Qué? Awww. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Tic, tic, tic. Ondeando. Veíamos que ya nos iba a ganar la lluvia. Pero. Logramos llegar a tiempo amigos. Para compartirles esta hermosa toma. Esta hermosa vista. De esta bandera ondeando. En los brazos de la libertad. Así está adornado la mayor parte de los edificios acá en el Zócalo. Y esperen a que se oscurezca. Que anochezca. Y no. Hombre. Está genial. Se ven. Se ven mejor la verdad. Si. Enseguida les vamos a capturar obviamente algunas imágenes. Porque a eso vinimos. Para que también ustedes puedan apreciar lo que nosotros ya hemos apreciado. Y está genial. Del lado derecho tenemos algunos héroes de la patria. Pero como todavía no prenden las luces. Porque aún no anochece. Pues no se logra apreciar bien. Pero. Enseguida les vamos a mostrar. Y este es el Palacio Nacional. Allá en medio mismo aquí. Anoche a las 11.40. El presidente López Obrador. Salió a dar el grito famosísimo de. De México. Vivo. Viva México. Vivo. Viva México. Vivo. Viva México. Vivo. Viva México. Vivo. Vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No cabía ni un alquiler. Entonces, todavía tenemos más acceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.